A la vez se le ve tan alterado como en ese partido y Bélgica, qué tal, Bélgica está pasando por un gran momento, tiene una gran generación, fue Macedonia a ganar 0-2, vean nada más, ese penal clarísimo del tamaño del estadio, Eden Hazard lo cobraba, el estelar jugador del Chelsea, 0-2 ganó el equipo de Bélgica.